¿Sabías que? La guayaba cuenta con vitamina C, A y B, además de ser rica en hierro, calcio, magnesio y potasio, contando a la vez con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antibiéticas, entre otras. Esta misma ayuda a aumentar las defensas del organismo, mejorando el sistema inmunológico, siendo más difícil enfermarse. También mejora la salud del tracto gastrointestinal, ya que cuenta con fibras solubles, que previene el estreñimiento y acidez estomacal. Este fruto también ayuda a cuidar la piel, a prevenir gripes, resfriados, tos y dolor de garganta, aumentando el colesterol HDL. Esta también ayuda a disminuir el colesterol LDL, el cual es malo para la salud. Los estados de México con mayor producción de guayaba es Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes. Tan solo el estado de Michoacán llegó a cosechar más de 147 mil toneladas de guayaba en alrededor de 10 mil hectáreas en el año 2017.